171 dividido por 9. 1 es menos, por lo que siguiente. 17 no es menos, por lo que 17. 9, multiplicado por el número que más cerca, 17, pero no más, 9 x 2, 18, 18 es más, multiplicado por 1 es 9. 17, minus 9, 8. Next, 81. 9 x 9, 81. It's not greater, 81, minus 81, 0. Next, there is not number, therefore finish it. Ok, 171 dividido por 9 es 19. Amen.